Hola, bueno, ¿cómo te va? Buen día. Bueno, acá estamos, gracias por acercarte al cuartel. Como vos decías, arrancando un año que ya sabíamos antes de arrancarlo que va a ser un año difícil, pero bueno, poniendo todas las ganas, como siempre, para trabajar para el cuartel. En tema incendio, te puedo contar un poquito, que gracias a las lluvias que estamos teniendo espaciadamente, las salidas han sido mucho menos de diciembre o de noviembre y enero de los años anteriores, pero bueno, lo que es forestal, ahora ha subido un poquito la temperatura, para la semana que viene dan algo alrededor de 40 grados, así que bueno, estamos atentos, pero bueno, nos ha dado un respiro económicamente cuando hablamos, yo te hablo como presidente, que es lo que vemos, pues ya una salida, el combustible no ha subido en grandes proporciones, y bueno, entonces todo se origina en un gasto que sabíamos que el 2024 iba a traer grandes complicaciones. Para todas las entidades, como siempre digo, todos veremos que una institución hace pollo, la otra institución hace una rifa, la otra institución hace una mesa de dulce para vender y todo. Y en el caso de bomberos, ¿qué hacen? Bomberos estamos día a día luchando por subsistir, digamos. Ahora, dentro de poquito vamos a alargar una rifa de la moto que tan gentilmente nos donó la firma RBM, con Fabio Salado a la cabeza acá en el comercio, y dentro de poquito la vamos a alargar a la venta, que va a ser una entrada muy importante para el cuartel. Y bueno, seguimos. Y además un premio importante, porque hoy las motos tienen un valor elevado. Sí, es una moto F5 250, de un valor aproximado de los 3 millones de pesos. Así que bueno, la gente siempre colaboró con nosotros y siempre nos va a dar una mano. Pero bueno, también te cuento que estamos con la tasa retributiva nueva que ha implementado la municipalidad, también con las expectativas para enero, febrero, que nosotros la cobramos bimestralmente, que es la tasa que todos los julienses aportan para la institución. Que bueno, que eso es lo que nos permite tener el cuartel abierto, hay que ser sinceros. ¿Cuál es esa tasa, Martín? Y más o menos que reciben. Esa tasa va a ser 100 pesos por frentista de las casas pagadas en la VL, y son 200 pesos por hectárea por año para lo que es la parte rural. Así que bueno, eso es lo que nos... Eso lo cobran todo de una, es una buena entrada. Exactamente. Nosotros cobramos bimestralmente, cada dos meses, y hacemos nuestra rendición a la municipal que corresponde, con las facturas correspondientes a lo que gastamos. También estamos a nivel nacional, se termina la ley 25.054, que es el subsidio... A ver, ¿eso se termina por la ley ómnibus del presidente? ¿Del gobierno? No, la ley se termina porque a los 10 años la ley se vuelve a actualizar, digamos. Entonces ya esta ley fue promulgada hace 10 años y en febrero de este año se termina, pero bueno, no tenemos duda que esta ley va a renovarse nuevamente, con otros valores como corresponde, para que los mil cuarteles de la República Argentina puedan seguir trabajando. Esa ley regula los impuestos de los seguros, los seguros que nosotros cada ciudadano paga, el 5 por mil de esos seguros va a este fondo que es destinado a los más de mil cuarteles de la República Argentina. Pero bueno, es una ley que la tenemos que seguir, que la tenemos que pelear, que la tenemos que discutir y venimos trabajando a nivel provincial con la Federación y a nivel nacional también con el Consejo de Bomberos de la Nación Argentina. Claro. Martín, y bueno, ¿y también están incluidos dentro del DN1? No, nosotros estamos, lo que se está planteando, que terminarían las sociedades anónimas, en ese tema podemos llegar a tener alguna conversación, pero no, no, nosotros... Desde la Federación también se está trabajando en el tema. Exactamente, nosotros en la Federación de la Provincia hemos leído el DNU, hemos leído ciertas partes que nos pueden llegar a involucrar, pero bueno, nosotros no nos hemos puesto a charlar todavía sobre sí específicamente, pero bueno, como todo el mundo tenemos que estar alerta y ver lo que mejor le viene a cada asociación que es el mantenimiento del servicio como se viene haciendo en todos los cuarteles. Bien, contame de capacitaciones, justo vine hoy y hay una. Sí, justo viniste, bueno, capacitaciones en el cuartel hay siempre. Hoy están los oficiales reunidos para ver, para programar trabajos en la semana, en el mes, anual, y bueno, ahora tenemos una capacitación muy importante, el 3 y 4 de febrero, donde los chicos se están capacitando en cuerdas para dar un final, un CEPRO final, que es el que te da la especialidad. Viene de toda la región, viene el chico de Pehuajó, de Enderson, de Francisco Madero, de Paso, de toda nuestra región a cumplir estas horas, que es sábado y domingo 3 y 4 de febrero, y todas las actividades se van a desarrollar en la planta de Vila, en Compairé y Levalle, que se nos fue prestado para hacer todos los entrenamientos, todos los escenarios posibles de una búsqueda en pozo, búsqueda en altura. Eso está a cargo de los chicos acá del cuartel. Nuestro chico tenemos, si no me equivoco, hay 6 chicos que van a participar en lo que es el trabajo con cuerdas. Bueno, va a ser interesante, los invito a pasar por esa jornada, donde se ven estos tipos de ejercicios, que son lo más reales posible para cuando los chicos tengan que actuar. Y bueno, y contento, porque bueno, 9 de julio recibe la región, la primera capacitación regional del año se hace acá en 9 de julio, y ya se empieza a trabajar también para todo lo que es el 2024. Los cascos, recibimos los cascos forestales, ahora si Dios quiere, creo que los primeros días de febrero, no quiero tirar fecha porque ya nos quemamos una vez, ya llegan los cascos que nosotros compramos hace 6 meses a Suiza, que son los cascos que vamos a reemplazar a los que tienen los chicos que ya están vencidos, que va a ser un logro muy importante, que ya hace 6 meses, que eso se pagó, gracias a Dios, porque lo pagamos a otro valor del día de hoy. Venían por barco, tuvimos un inconveniente con la entrega que nos demoró un mes, un mes y medio, así que en febrero calculo que los primeros días van a llegar acá. Las unidades, nosotros ya venimos desde el 2022, finales, 2023, principio, vendimos una unidad para poder adquirir otra, si Dios quiere, final del 2024, principio del 2025, estaríamos trayendo esa unidad nueva, nueva, una unidad con sus años, pero una unidad nueva para nuestra institución que se pone al servicio de nuestra institución. Claro, para reemplazar a aquellos que, bueno, que tienen ya esos años. Tenemos que empezar a renovar la flota porque tenemos camiones de modelos 90, 91, 89, que si te ponés a pensar no podrían circular porque los camiones no pueden circular teniendo 10 años de antigüedad, así que un camión tendría que ser, si estamos en el 2024, 2014, ya no podría circular. Nosotros circulamos con camiones 91, 92, 1992, así que esa es también un poquito la iniciativa, si Dios quiere, cada dos años es la proyección de hacer los cambios, todo lo ajustamos a lo que vaya a pasar económicamente la situación del país, pero bueno, tenemos confianza y yo digo que siempre proyectando los objetivos ya se van, es más fácil y se trabaja más ordenadamente.